¿Querés saber cómo editar un documento de Office dentro de Google Drive sin necesidad de tener el paquete Office? Ejemplo, te pasaron un documento que es de paquete Office y vos no lo tenés instalado en la computadora, ya sea porque tenés una versión vieja, porque ya no tenés la licencia. Te explico cómo solucionarlo. Una vez que tengas el archivo, abrí drive.google.com y arriba a la izquierda vas a tener un botón de crear y ahí vas a poder subir el documento, ya sea Word, Office o PowerPoint. Cuando subas el documento va a seguir siendo Office, excepto que en la configuración de Google Drive tengas tildado que querés autoconvertir los documentos Office en Drive. Predeterminado eso no viene, así que no lo tenés. Entonces vas a subir el documento a Drive y le vas a poner botón derecho abrir con y en ese abrir con le vas a poner con hoja de cálculo de Google, con documentos de Google o con presentaciones de Google. Va a seguir siendo un archivo Office, vas a tener un loguito que todavía te dice que es del paquete Office, pero vas a poder editarlo. Vas a tener unas funciones menos de las hojas de cálculo y va a seguir siendo un Excel sin necesidad de convertirlo. La segunda opción que te recomiendo es que lo conviertas. Subas el archivo, botón derecho, abrir con y cuando tenés el archivo abierto le vas a decir archivo, guardar como hoja de cálculo de Google, como documento o como presentación y te va a quedar una copia la primera vez. Una te va a quedar con el logo de Excel y otra con la hoja de cálculo de Google. Una con una X y otra con una T. Lo mismo con Docs, lo mismo con PowerPoint. Cuando lo convertís a hoja de cálculo de Google, ese Excel, ese Word te queda como backup o lo podés borrar y directamente en hoja de cálculo de Google o en Docs o en presentaciones lo que va a pasar es que no te consume almacenamiento. Bien pensado, Woody. Tenés una tercera opción si usás mucho el paquete Office, que es instalar la extensión del Chrome Web Store del paquete Office para que tengas varias funciones más dentro de Google Drive sin tener que tener Office instalado. Cuarta opción que te doy a todo esto, podés ir a Excel.com, abrir, subir el Excel y trabajarlo online desde la página de Excel o de PowerPoint y no necesitas el paquete Office instalado en la computadora, lo vas a poder usar en todas las funciones, pero lo vas a usar en su versión web. Mi nombre es Jazmín del Método Gleam y te invito a que te suscribas para organizar tu mundo digital. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!